¿Vale? Y sobre esto creo. Fijaros, como en el momento que yo dibujé y no tenía goma, yo me equivoqué. Esto lo razones después. Esto aún sería más pronunciado. Es decir, la casa esta, fijaros que si yo busco mi punto de fuga, iría mucho más pronunciado. Que me es igual y no lo voy a rectificar ahora. Pero que sepáis que esto es mucho más puntiagudo. Es decir, esto sería más estrecho. ¿Por qué? Porque el horizonte lo tenemos aquí y si tengo el mismo punto de fuga, a ver si os lo puedo enseñar, si yo tengo el punto de fuga este, ¿veis? Si yo lo traslado, ¿veis cómo cambia? Bueno, no, pero es bueno reconocer tus errores. Aquí vamos a trabajarlo. Podríamos trabajarlo para no perder la historia de la casa. Podríamos ponerle cinta de carrocero para decir, oye, me lo quito, lo hago recto y así no me equivoco. Sería una solución. Pinto el resto y ya de la casa. Sería una manera de no equivocarlos. Pero no es necesario un poco rezar el rizo. Vamos a ir un poquito ya amanzada que vosotros. Ya la hagamos, que ya no hay un expediente de estas cosas. Ahora fijaros, lo que vamos a hacer es la parte envoltante de la casa. Para darle toda la humedad y la primera capa de luz. La primera capa de luz yo siempre la doy, ya lo sabéis, con amarillo de Nápoles. Que ya lo hemos pedido. Entonces, esto es malo de mar. ¿Eh? Sí. No, 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 le podéis ya dar el amarillo de Nápoles. Pero fijaros que lo que voy a hacer es, amarillo de Nápoles, una capa rápida, ¿eh? Un zig zag, en plan, ¿por qué? Porque tiene todo lo que es el color luz, sobre todo, en la casa. Luego ya le daremos... Que viene tarde. Entra con la puerta pequeña. Vale, entonces, ¿veis? Le doy la capa luz, sobre todo, a esta cara de la casa, ¿eh? Y ya la tengo. Y entonces, ahora me vengo con un pincel más pequeño, le doy luz. Fijaros, le doy agua, ¿eh? Vamos a mojar el cielo. Y vamos a hacer ya la parte cielo. Fijaros que la parte cielo no le vamos a dar mucha importancia. Y cuando hagáis cielos, es importante que, por ejemplo, fijaos, cojo un cobalto, ¿eh? Ta, 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 ta. Un poquito de cerulio. Ya le he dado mi base amarilla, ¿eh? Entonces, tengo la picardía de venir con un papelito. Esto es importante que lo hagáis. Que lo hagáis. Que os puede servir, ¿eh? ¿Veis? Vengo aquí y dices, como no me interesa que la casa se me ensucie de cielo, por si me revienta, o secáis, o bien pasáis un poquito de papel. O cinta de carrocero. O cinta de carrocero. Yo sé que ahí la humedad ya me va a entrar. Entonces, ya lo tengo preparado. Y venga, me vengo aquí y le digo, venga, me vamos a hacer un poquito de cerulio. Entonces, venga. Fijaros que en este caso, el cielo ni suma ni resta. ¿Eh? ¿El por qué? Porque luego van a ir la hojarasca. Van a ir, es decir, apenas se va a ver el cielo. Nos va a dar una intencionalidad. Sabemos que el cielo está ahí arriba y que el cielo puede esperar. Entonces, ¿eh? Entonces, ¿ves? Voy mojando y tengo la picardía de que cuando llego a la parte de la casa, como ya lo he secado, paso por encima, ¿ves? Y ahora ya, paso por encima. Vengo. Ta, 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 ta. Entonces, ahora ya, este ya sería mi cielo que ya, yo ya lo dejo, ya no importa. y entonces ahora vengo y me vengo a hacer las montañas las montañas fijaros que tienen humedad entonces claro me vengo a coger un poquito de cobalto con un poquito de lavanda porque yo tengo humedad es decir cuando yo utilizo en la banda es para espesar porque tengo mucha humedad si no lo utilizo normalmente yo solo lo utilizo cuando tengo muchísima humedad entonces ahora la picardía de haber limpiado aquí no me corta pero como no he limpiado en el lateral el amarillo es el de nápolis mentón pues vengo con el papel secante y seco y ahora ya no me preocupa que dice mira entonces veis las arboledas estas tan bonitas que hay aquí detrás del lago de bañolas que es verdad son preciosas entonces dices yo lo que hago es veis lo que hago es claros aquí un poquito y antes de nada la montaña la montaña veis para que nunca nos una montaña nos quiere plana yo vengo para pincelada y entonces si la luz viene de la izquierda en la montaña me pasa lo que dice pues le hago a la montaña una sombrita aquí para que para que me deje y un movimiento en la montaña como si viera la luz le esté dando esta montaña y entonces en este lado de aquí veis pues entonces me queda como la montaña que le está dando la luz entendéis eso es importante que lo valoreis siempre después aquí esta montaña venga me vengo aquí y la hago hasta aquí como no me dice nada porque aquí hay hojarasca y la vamos a hacer los árboles para alguna poquita porque se vea y aquí ya lo dejo vale entonces ahora ya vamos a hacer la parte de la de la de los de la arboleda que es algo de las muy bonitas fijaros qué colores más bonitos que hay porque es como es otoño le tenemos que dar colores cálidos entonces vamos a buscar colores caldo un ocre un rojizo esto un naranja pero sobre todo es importante cuando tenemos estos casos que le deis también un azulado porque porque así lo aleja o un turquesita mezclado o un cobalto al mismo que no estoy hablando de decir es que pongo una no entonces eso que hace eso me lo hay me lo aleja si os estalla perfecto que no se haya pues nada tener cuidado en no pasarlos al río simplemente el cobalto o el celulio que tengo aquí se lo voy dando y entonces que me va haciendo aquí había mucha agua se me va abriendo pero no me importa es la parte de abajo un poquito más oscura ahora está muy muy mojado yo me he pasado de esos trastos como lo pasamos y este lado de aquí ya podemos compensar con colores también más o menos iguales pero fijaros que le voy a dar sin pena ni gloria porque porque como aquí se ven arboledas se ven trozos diferentes completamente pues entonces aquí le vamos a dar colores un poquito que se vean porque después van la hojarasca esa encima entonces apenas la vamos a ver no nos preocupéis con este tema sobre todo es importante no perder aquí el brillito este de la barandilla esa roja la hacemos bien recta y vale y es que a mí os podéis venir con un papelito con un papelito con un pincel plano veis dices solo que tengáis un pincel plano y sobre esto veis trabajáis aquí la casa no me interesa perderla pues la y esto que se ahora ya lo uno que por eso os digo que a veces es bueno que conozcáis vuestros pinceles y vuestros artilugios porque dices hay jose antonio yo esto me interesa sobre todo que quede muy recto pues utilizar un pincel que os que os permita la 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 el reto a mí es que yo fíjate que no puedo pues entonces fijaros que tenéis la picardía tenéis que tener la picardía de si yo voy a tener una casa con mucha luz si yo por contraste busco bastante potencia al lado qué pasa que a mí me va a salir eso de golpe y ostras es verdad y ya es truco de donde truco entonces a estas partes de aquí ya les voy dando un poquito de para darles una lejanía me han subido mucho los árboles de aquí pero no me importa como tiene humedad y ya no se va a pasar hacia abajo un poquito de oscuridad y dices esta esquina esta esquina dice no me no me ataca en nada y dice pues venga voy a crearla y fijaros que lo que hago es darle cuatro toques fijaros que sin mucha rotulación es decir porque porque luego le voy a poner las hojas encima entonces si lo queréis hacer ahora a la vez podríamos hacerlo pero yo sería partir de después porque porque dependiendo de las tonos naranjas que pongamos en el agua también pondremos encima de la qué verde es el verde primavera el verde primavera o verde mayo yo 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 es que a veces he dicho algún compañero ves a buscar este oa pues este no lo encuentro es un verde primavera o verde mayo de la daniel smith a mí me gusta muchísimo es uno de los verdes que pongo fijo fijo no sin mezclar a veces lo de los verdes pero veis y entonces esto ya es lo haría así así entonces mirad bajo para abajo aquí vale bajo para abajo mirad space la papa y busco mi perspectiva este lado de aquí lo mismo tengo mi horizonte lo subo hasta aquí y me va dando mi perspectiva va bajando va bajando va bajando veis y entonces esto os puede servir para los edificios etcétera etcétera pero espera un momento esperate que se está grabando y entonces los chicos lo oigan entonces el horizonte si esto lo hacemos lo podemos hacer con una goma y con un clic si no con una regla lo podéis hacer igual es decir si yo tengo la regla lo que pasa es que no tenéis que obsesionaros con la perspectiva que el punto de fuga está en el papel el punto de fuga puede estar aquí y puede estar aquí y sobre esto construir todo lo que es el cubo de la errores que se han cometido aparte yo lo tengo más fácil no os penséis que yo me salgo cosas que han pasado gente que ostras si yo tengo aquí dos metros de casa el reflejo son dos metros veinte porque porque se acerca más dependiendo tu posición donde tú estés el reflejo se alarga más o se alarga menos si yo estoy más cerca evidentemente engancho más casa o menos que si yo me retiro el reflejo se alarga mucho más entonces no por la sombra no tiene nada que ver la sombra con el reflejo entonces sobre eso se construye lo habéis entendido este ejercicio así con la goma si os es más fácil si os es más fácil lo podéis hacer con la goma y si no con la regla si os traes una casa de piedra o una casa antigua merece la pena que le deis algún tipo de color entonces yo lo que hago es normalmente mezclo colores claros, muy claros, muy claros, muy claros entonces estas casas tienen mucha luminosidad pero en las casas es importante que tengan luz y tengan como rugosidades entonces que hago, fijaros, mojo ahora la casa y el reflejo y mojo toda, ¿eh? ¿toda, toda? toda, toda, como el jesulín con agua limpia y mojo toda la casa cuidado, no os paséis para que no os desrame demasiado ves por ejemplo ahora ya el quicio este también de la haya y ahora cojo un amarillito de Nápoles que es clarito, ¿eh? podéis coger un tierra, un sirena, el que queráis, ¿eh? pero como es un sitio que tiene mucha luz, pues, pam, y le doy el golpe este va a ser el golpe que tiene más luz la casa entonces al otro lado lo que hago es fijaros, pam, también, porque la casa es blanca entonces le doy este golpecito de luz, que no me importa, ¿eh? y ahora, fijaros, lo que voy a hacer en la parte de la fachada le voy a dar un tostadito completamente diferente para hacerlo cálido, ¿veis? muy aguado, y entonces en la parte de la fachada le dais un colorcito completamente diferente porque el blanco no existe realmente pero, ¿veis? así que estoy consiguiendo lo que estoy consiguiendo es unos tonos claros después nos va a dar la fachada cuando hagamos el resto entonces ahora la parte de la pared contraria lo vamos a hacer con cerulio entonces es importante, ¿veis? lo tengo mojado, ¿eh? ostras, José Antonio, pero si lo tienes mojado se me puede pasar con la otra pared entonces, ¿qué hago? tengo la picadilla de venir con un papelito y la tarjeta que sale con la tela bueno, no, no lo tengo... no me había ningún problema si lo tienes por ahí me haces un favor, pero si no... perfecto, y ya está, ya está, mi alumna preferida lo tiene más rápida de uno entonces, fijaros, lo que hago es, cojo papel, ¿vale?, con la tarjeta y lo que hago es una rayita de separación que apenas se ve. Entonces, ¿qué he hecho? Le he cortado la humedad. Entonces, ahora, como tiene humedad, ahora sí que ya me vengo con el celulio. Y entonces aquí, fijaros que lo que tiene es el tono luz. ¿Veis? Y ahora ya. Y ya le doy aquí mi tono azulito, entonces ya me da la sensación. Después ahora cogerá muchísimo más luz. ¿Veis? Ya la tengo así. Ahora ya, en algún punto si queréis, le podemos dar el debajo de la ventana un poquito, en algún punto, aquí también. Es decir, para que se vea un poco, ¿veis? El canalón que le da un poquito de sombra, si queréis, ¿eh? Vale. Y entonces, ahora ya nos vamos a hacer la parte del agua. La parte del agua, fijaros. José Antonio, ¿no harías antes todo el tema de la barandilla esta que hay aquí detrás? No, porque como es más oscura, la podemos hacer después. ¿Dónde reposa la casa, lo harías ahora o lo harías después? Yo lo haría después, como reflejo. No me preocuparía. Y ahora vamos a hacer el tema agua. El tema agua con tres... ¿Vale? Y entonces, fijaros, ¿qué tiene bonito aquí? Tiene el jaspeado ese verde y entonces, ¿veis que se refleja mucho el tema del cielo? Si el cielo lo hemos hecho con cobalto, tenemos que ponerle cobalto aquí. Pero es muy clarito. Entonces, como es la lejanía que nos viene de aquí, aquí hay una trama verdosa muy bonita. La vemos enmojado también. Entonces, ahora vengo ya y fijaros. Cojo un pincel plano. ¿Por qué cojo el pincel plano? Bueno, porque para mojar al lado de la casa me interesa, ¿veis? El no pasarme. Cojo, mojo, potón. Humedad, 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 con agua limpia. ¿Todo para abajo? Sí, 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 para abajo, ¿veis? José Antonio, no has hecho lo que había encima de la casa. A mí es igual, le doy una hoja y punto. Vale, entonces, como vamos a hacer ahora todo lo que es la parte agua, la haremos toda de una vez. Y veréis que le vamos a hacer la sonrisa también del agua. Le doy agua, humedad, humedad, humedad. Vale, ya la tengo. Y entonces, ahora es cuando ya vamos a trabajar el tema este de la... Ahora ya me vengo a coger el primero cambio de pincel y me pongo un perla. Y fijaros, voy a coger un poquito de ceruleo limpio. Y ahora ya me vengo a... Fijaros, ya me doy a la parte lejana. Y ella misma me va a ir estallando. Entonces, aquí, fijaros, le doy un movimiento y vengo rápidamente, rápidamente y le meto un verde. ¿Se acuerdan de ese verde tan bonito que hemos hablado? Pues entonces, dices, venga, le meto otro verde. ¿Veis? Y como se va fundiendo, va quedando bonito. Y entonces, ahora ya me voy bajando y veo que tiene más ceruleo. Pues me doy más ceruleo por aquí. Ahora, fijaros, ahora ya tengo que pasar por encima de la casa. ¿Ah, sí? También. Por tanto... Hecha un vedal. Podemos limpiar un poquito si veis que... y ahora ya le voy a meter el cobalto, fijaros que lo que hago con el cobalto es metérselo como si fuera el cielo ¿veis que voy dando unos bandazos? como tiene la humedad, él se va abriendo se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo si os falta agua, más agua, no os cortéis porque esto tiene que ser un trabajo de humedad después ya le haremos alguna unada más para que se vea para darle la misma opacidad que tiene ahí ahora le he puesto un poquito de índigo para oscurecer la parte de aquí ¿y veis? ahora yo ya tengo mi lavo de bañolas hecho prácticamente ¿vale? entonces ahora ya está la parte agua ahora es cuando tendríamos que coger y empezar a rotular la parte de ventanas, etc. fijaros que la casa tiene que ser que está movida ¿veis que el agua mueve todos los reflejos de la casa? entonces, podemos esperar que deje de brillar ahora brilla muchísimo, tendríamos que esperar un momentito o trabajar con un pincel muy seco, muy seco, muy seco venga, nos venimos, fijaros que las ventanas en la casa son azules y en el reflejo son más verdosas ¿vale? pues me vengo a hacer un azul verdoso que me guste para el reflejo de las ventanas ¿y ahora qué hago? fijaros, tendríamos que esperar un pelín ¿eh? pero bueno es que vamos a ir a hacer la parte de arriba entonces, venga, mirad, la parte de arriba es coger un oscurito rojito o un rojo o un carmín algo que os dé un colorcito rojito o moradito y entonces, como esto está seco, venga, vamos a ir a trabajar ya las partes, pues eso, las partes de las pelunas ay, José Antonio, es que a mí me da miedo y yo no puedo y no sé cómo me va a salir cogeis la tarjeta, os hacéis el colorcito, cogeis la tarjeta con el color que os guste me vengo y digo, venga, el truco del aliento ya tengo mi sombrita hecha, a veces, como una tarjeta, ¿eh? si tuviera dinero ya seguía es decir, la movéis un poquito, si no queda entera no pasaría absolutamente, ¿veis? y ya voy creando todo lo que son las sombras venga, va, vamos, que ahora que estoy ya me emociona, venga, entonces vamos a ir pintando, pues eso, por ejemplo, de azul coberto esto está seco, pues venga, venimos y las ventanas, esta ventana, pues ya vendría con paciencia y después, cuando hagáis cosas de ventanas y eso, algún trozo tiene que quedar más pintado que otro, ¿eh? por ejemplo, ¿veis? yo vengo aquí y en algún punto, por ejemplo, en la parte de arriba, le dais más color y que se expanda ostras, cosa os entiende, pero parece que esté un trozo pintado, no, porque ahora se fundirá y quedará abierto, ¿vale? vengo, vengo a hacer la otra y este ya me está bien, si no queda recta, pues mira, me he equivocado, no pasa nada, ¿ves? la perspectiva lo que decimos, una ventana nos puede salvar la vida si hay un incendio, pero si queda mal, no pasa nada bueno, te voy a ir un poquito, ¿vale? entonces ahora ya vais a ir jugando, venga, vamos a ir buscando ya en el tema de los cacerolos estos de aquí arriba fijaros, los cacerolos estos, aunque le hagáis una mancha es suficiente, aquí habrá una, este va a hacerlo, aquí habrá que perder una sombrita para que se vea este sí que lo voy a hacer venga, ahora ya se empieza a secar ya, pues venga, vamos ahí y entonces, ¿veis? la ventana, la ventana hago y entonces busco la forma, pero, ¿veis? la hago abierta, la hago en movimiento, ¿vale? bueno, esta de aquí también sería lo mismo bueno, eso, ¿veis? aquí, ¿qué más? bueno, y ahora nos iríamos a hacer las otras, la puerta, ¿veis? la puerta, solo se ve un trozo de puerta la ventana es azul, ¿vale? sí, me gusta el azul vale, ¿veis? ya va cogiendo forma, entonces ahora ya es cuando empiezas y ahora hay que empezar a rodular todo lo que son bueno, la parte de, de sombra, que hemos hecho, es decir, venga, por ejemplo, con un poquito de ocre y sepia, creo, un oscuro, y veis por ejemplo, el trozo este que toca el agua, que está como, ¿eh? pues entonces la hacemos en la perspectiva, tan, 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 como hay una parte que toca el agua, yo en estas cosas lo que suelo hacer es vengo con un jaque, un poquito, una paletina o lo que sea, ¿veis? entonces, la tiro para abajo si, si apenas borrar la ventana no pasa nada, esto ya, hay defectos de las prisas y nervios y demás, lo iniciamos y ya está, ¿veis? y entonces ya va cogiendo su punto ahí, entonces ahora ya empezamos a valorar si queremos más, eh, ondas o no queremos más ondas, pero, ¿qué pasa? si queremos más ondas en el agua, que yo las haría, yo lo que haría es ahora secar y entonces mojamos toda vez el agua como ahora, estamos haciendo esta parte de aquí, pues, y está mojado, me espero y me voy a la parte de arriba, fijaros, vamos a hacer la parte de arriba, porque en la parte de arriba, ¿veis que le falte algo? aparte de los cacharros y esto, no, no, las hojas, pero digo de la casa, las sombras, ¿eh? es perfil de otro, ¿quién perfil? al, al dar la tos, al dar, al dar, al dar, al dar la tos, al facilitarme, veis el perfil de todo, pues entonces, y lo hacemos también, con una observación, con la tarjeta, ¿veis que venga aquí? ya está yo no os lo recomiendo mucho a los hombres sobre todo yo se la dejé una vez y no sabéis el disgusto que me da cada mes pero te cuida no tiene derecho a la feta acepto y en algún punto voy subiendo un poquito más la tonalidad ¿por qué? porque me interesa que veis en algún punto de referencia no hago la línea recta, si os fijáis ahora lo que estoy pasando es como tiene humedad en algún punto sí que observo para que me haga el asentamiento pero como si fuera un brillito de la casa y así ya le voy dando me voy a la parte de arriba, venga la parte de arriba acordaros que para hacer hojas, troncos, tronquitos acordaros que la ramera es que baile, ¿veis? es hacerla bailar no hagáis unas que corten, ¿veis? es bonito que unas pasen por encima se corta esta que venga ¿vale? fijaros, y me lo traigo hasta aquí y bonito también es que salga alguna pequeñita por aquí porque explica que este árbol pues es más, es enorme vale, entonces ahora ya he hecho la rama y ahora nos vamos a la hojarasca ¿la hojarasca cómo la podéis hacer? la hojarasca la podéis hacer a lo bruto con esponja, con papel, como vosotros queráis yo soy partidario de a veces coger el hallo yo cojo el hallo, me falto, despejo un poquito, ¿vale? lo seco y entonces me busco el color que yo quiera en este caso le voy a poner muy naranjota naranja, naranja, naranja ¿veis? chajo el pincel y entonces ahora ya le hago mis hojas me interesa que aquí ¿veis? lo que decimos he marcado donde no debía demasiado fracaso lo chazo ¿ves? lo abro si hace falta si tiene mucha humedad lo abro ¿vale? lo despeino y entonces aquí ya le voy dando mis hojitas, estas que caen ¿veis? ¿y veis cómo voy moviendo la muñeca? y entonces ahora me vengo a coger otro colorcito como ya le he dado la humedad que eso es lo importante me busco otro color otro color que a mí me guste que le vea más de otoño si perfectamente el obro de criaduría es un color muy muy bonito aparte son colores que si los utilizáis no si lo utilices con mucha agua ¿eh? lo digo porque si lo utilicéis con mucha agua da un color muy clarito muy clarito y si lo haces muy espeso te da un color precioso precioso. Y después, fíjate, también es importante que le añadamos un rojo. ¿Por qué? Porque como es un color de otoño, veréis que en algún punto, para que no se vea solo tipo bandera, es decir, ostras. ¿Veis? A mí esto ya me gusta. Venga, ahora ya nos iríamos a completar las hojarascas de aquí, para ir completando, que lo vamos a hacer igual. Me vengo con el naranja y sin meterme, sin perder los verdes, si los perdiéramos no pasaría absolutamente nada. Podríamos hacerlo con el pequeño también, no tiene ningún problema. Ya completo esto. ¿Veis? Ahora me ha perdido mucho el verde. Pues voy a buscar más verde, porque ahí le hace falta más potencia. Acordaros, bueno, el verde primavera, que es muy potente, pero mezclarlo un poquito, porque si no, queda demasiado... Un índigo y un primavera. A mí en primavera me gusta muchísimo, ¿eh? Pero veis, entonces salga el árbol y en algún punto refuerzo más que el verde. Si lo veo, si os ha quedado bien de entrada, oye, que no pasa absolutamente nada, ¿eh? Pero veis que el verde más pero es este, pues entonces lo que hago es mezclarlo con una maquita, con un poquito que tenga. Es que si no, yo voy a definir unos verdes. Vale. Vale. Y entonces ahora veis, ya voy observando y digo, lo toco, ¿ves? Ahora ya empieza a estar seco. Entonces ahora es cuando ya podríamos hacer bien los reflejos del agua, en el sentido de, por ejemplo. Vamos a hacer unos cuantos solo, ¿eh? Por ejemplo, este de aquí, la... El cacharrito este, este de aquí también. Aquí sí que se ve el reflejo de la... ¿Veis cómo lo hago bailar? Porque es un reflejo. Aquí el cacharrito este, aquí este sí que se ve ahora está húmedo después ya se bajará y yo creo que es suficiente ahora sí que es verdad haría también el tema este de la pasarela que viene por aquí vale y entonces ahora ya si quisiéramos hacerle todo lo que es las aguadas ahora ya lo podríamos hacer fijaros que a mí me gusta de las aguadas una cosa muy curiosa que os enseñaré lo que decimos de buscar vuestros pinceles que les gusten este, el chino el chino lo bueno que tiene es que puedes hacer pinceladas pequeñas gruesas a la vez veis y entonces aquí vengo entonces está seco no, no aquí está húmedo ¿vale? pero ya ha perdido todo el brillo entonces como ahora lo que quiero hacer son las unadas más con movimiento ya las hago más en seco le podemos pasar una veladura de agua si queremos conseguir por ejemplo un poquito más de humedad a mí no me importa si se estropea y entonces ahora ya vengo y fijaros cobalto e índigo mojo bien pero seco el pincel porque se carga mucha agua acordaros de que los chinos cargan mucho eso se dice venga y entonces aquí ya ¿veis? voy rozando nada con mucho cariño mucho cariño mucho cariño ¿veis que cada vez que me acerco más le voy dando más índigo? ¿veis? en los chinos es bueno darles la vuelta le den la vuelta son japoneses ¿veis con agua? es que veis que se va fundiendo y entonces como ya he hecho la primera base esto es lo bueno de este ejercicio de decir y ahora ya solo faltarán las hojas y entonces fijaros aquí sí que faltaría para romper todo lo que es la casa entonces vendría con un una aguada de ocerulio con un poquito de cobalto si ya vais trabajando voy a ir trabajando con el cobalto y ya está entonces aquí es darle aquí me está quedando seco porque no he dado agua no pasa nada aquí tendríais que humedecerlo y aquí ya estaría yo ya veis ya esto no lo tocaría mucho más a no ser que ahora falta la hojarasca encima la hojarasca os lo enseño es un momentito de nada porque ya la hojarasca es muy fácil muy fácil primero de todo tenemos que hacer primero las sombras de este árbol de aquí abajo utilizamos el mismo la misma forma pero fijaros lo hago con un sepia oscuro y con un poquito de marido de río de tirona o alguno que tengáis rojito chazo y ahora como tiene aquí la humedad me va cayendo tiene que estar húmedo pero no tan mojado pero a mí no importa ahora os enseñaré también como haremos para las hojitas que queden más claras y ahora veis aquí sí que le pongo un día otro más rojo y entonces aquí veis que también necesitaría mucho más rojito lo estoy viendo valorando de colores y demás entonces si queremos hacer hojarascas encima del agua tenéis que coger blanco de china ¿vale? que no tengo el tub ahora mismo entonces yo lo tengo aquí yo siempre tengo un poquito aquí no, no importa entonces veis ahora cogeis blanco de china lo mojáis con el color rojizo que queráis para que espese para que espese exacto como tiene lo que da pues le dais los cuatro toques aún está muy mojado pero bueno no importa claro tiene mucho yeso el blanco de china y entonces lo que hace espesarlo entonces aquí falta ya una cosita que vamos a hacer muy un poquito que son las sombras de un poquito más este de aquí ya prácticamente yo ya no esto ya no lo tocaría mucho más sí los junquillos se podrían hacer al final del todo yo creo que contra menos mejor y ya está yo no lo tocaría mucho más si como mucho si quisiéramos algún oscurito aquí más conforme le da la sombra del árbol veis si quisierais podríamos hacer un poquito más esto pero un 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 sabio y ya está ya no pero